Hoy voy a cambiar, salir dentro de mí y no ser solo corazón, dejar y para fracasos soltar los brazos y libertad que oprime mi razón, correr libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no jurarle la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar, dividirle al tiempo, sumarle al viento todas las cosas que algún día sueñe conquistar, porque soy mujer como cualquiera, con defectos y virtudes, con amor y desamor, soy como gaviota pero felina como una leona, tranquila y pacificadora pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria, feliz e infeliz, idealista por condición más independiente por opinión, porque soy mujer con todas las incoherencias que nacen dentro de mí, sexo fuerte, débil, las amo a mi lado. Gracias.